¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Soy Ralf! ¡Y yo, Manélope! ¿Qué te parece? ¿A qué he presentado bien? Eres todo un influencer. El público no sabe que en el vídeo de hoy vamos a enseñar una consola retro mini. Bueno, sí que lo saben si han leído el título. Espérate que viene por ahí que hamburra y como nos pille, igual como en Toy Story se va a armar. Mamitico, voy andando a mi mañana. Este es Tom Motion bueno. No me lo puedo creer. Es una NeoGeo Mini Internacional. Es increíble, ¿cómo puede ser que se haya comprado esta máquina? ¡Es la edición 40 aniversario! No le va a quedar dinero para comprar consolas chinas. ¡Es un producto licenciado! No le hagan falta más consolas chinas, también te lo digo yo. Bueno, yo creo que esta máquina debe estar bastante bien. Lo que pasa es que con mis manos de Funko es imposible que la abra. Espero que Cambura y nos eche una mano y le echemos un ojo. No le deis demasiada caña en los comentarios, por favor. Bueno, y a ver, tú... Estás un poquito más inocida. Nos ha dado cuenta que nos hemos movido, ¿sabes? ¡Mira, nos lo han dado todo y nos lo han quitado todo en un minuto! Seguido a hacerle un unboxing, ahora nos la traerá la maquinita. Sí, siempre pasa igual, Ralph. ¿Tú qué opinas? ¿Valdrá la pena o no? Aquí tenemos la NeoGeo Mini en su edición internacional. Y es que SNK ha sacado por su 40 aniversario 40 títulos metidos en este mini arcade de sobremesa. Por cierto, aquí tenemos la versión de importación francesa de la edición internacional. Hay, por lo menos, dos versiones más, la japonesa y la china. Pero bueno, en este caso tenemos una máquina donde predominan los colores blanco, azul y negro. Es bastante elegante, muy diferente a lo que nos podemos encontrar o nos podíamos encontrar de forma habitual en España. No sé si en otros países, ya me comentaréis, en este tipo de máquinas, ¿no? De las recreativas, los arcades de toda la vida. Vamos a ver qué tiene dentro la caja, que por lo general me ha gustado bastante el nivel de calidad respecto a otros embalajes de otras minis. La verdad es que ha dejado el listón bastante alto. Y bueno, para empezar teníamos lo que sería el manual, la consola en medio y una cajita con el material extra, ¿no? Que vienen a ser las pegatinas, entre algunas las transparentes, la del frontal del gabinete, que ya pegué en su día, ya que fue un regalo de Andrea. Tuve que echarle un ojo antes de hacer la revisión, pero por lo general ya os digo que la máquina está genial. No hay nada más dentro, aparte del USB tipo C, que podemos conectar detrás. A los laterales también tendremos dos USBs que podremos adquirir por separado dos mandos tipo Neo Geo CD, pero que van a tener el USB tipo C, digamos el pequeñito, y vamos a tener que adquirir solo para esta máquina. Aunque bueno, luego con un adaptador podemos también conectarlo a un ordenador y esto. La máquina por lo general está bastante bien, ya tenemos dentro de lo que sería el embalaje, aunque hay cosas positivas y negativas dentro de lo que sería la máquina. Una pantalla genial IPS, que se ve espectacular, aunque tal vez un poco reflectante por el protector que tiene delante, detrás de lo que sería un pulsador mecánico. Y bueno, una máquina que me ha gustado mucho, eso sí, no tiene batería para poder recargarse, así que vamos a tener que conectarla directamente a la alimentación detrás, salida de televisión por HDMI y audio. ¿Qué más podemos decir de esta máquina? Pues que en principio lo que sería la palanca de control es analógica, los botones tienen un buen tacto y bueno, se echa de menos que sea de tipo clic. Vamos a echarle un ojo. Ya parece que nos traen la máquina, Vanélope. ¡Qué ganas tengo de verla fuera de su envoltorio! ¡Si yo de jugar a este fantástico arcade! ¡Oh, es preciosa y las pegatinas le quedan genial! Pero es que no pinta nada mal, aunque no se hubiera podido preguntar antes de pegárselas, había más para elegir. ¿Pero cómo le va a preguntar a su Funko? Pues sí. ¿Y por qué no la pruebas? Pues sí, voy a echar una partidita, seguro que tiene Romperalf, aunque ReparaFelix seguro que no tendrá. ¡Pruébala, pruébala! Pero no va, le he echado cinco duros y no funciona, Vanélope. ¡La voy a romper, eh! Ha llegado el momento de enseñaros lo que sería el encendido y puesta en marcha de la NeoGeo Mini. Aparece un aro azul y la pantalla de presentación del 40 aniversario, mientras arranca el sistema operativo, donde nos muestra este skin, este guide de los diferentes juegos que podemos seleccionar. No hay ninguna música de fondo en un principio, pero bueno, podéis ver los diferentes títulos, pausarlos si queréis para verlo con más tranquilidad y comentar que se ven con una calidad buena y que yo diría que Pixel Perfect. Hay diferentes resoluciones dentro de lo que sería la NeoGeo, que se adaptan perfectamente a lo que viene a ser esta pantalla IPS de tres pulgadas y media. Lo que hacen es dejar más o menos marcos, ocupar toda la pantalla o menos, pero siempre para conservar una relación de aspecto buena, es decir, un Pixel Perfect. No vamos a encontrar ningún defecto en cuanto a adaptación de la imagen. No se puede decir lo mismo en cuanto conectemos esta consola por HDMI a la televisión. Vamos a ver en ese caso la imagen un poco turbia, sin demasiadas opciones a la hora de adaptar la imagen a la televisión. Pero bueno, me alegro por una parte, ya que se haya elegido la mejor calidad en lo que sería el apartado de la pantalla incluida en esta máquina. Ya hemos dicho anteriormente que esta consola no tiene batería, no es autónoma, por lo menos, que supla esos apartados con este tipo de calidad. Por otra parte, vamos a tener que adquirir los mandos, digamos, con USB tipo C aparte para poder jugarlos con esta máquina, ya que no vienen incluidos y el precio la verdad es que es un poquito alto, yo os digo, variando de los 80 a los 130 o incluso más si está fuera de stock. Por lo demás, títulos que están incluidos, me gustaría que se hubieran elegido algunos cambiados, pero por lo general la verdad es que me gustan, ya os digo, los que han elegido. Hay alguno como este, el Blues Journey, que es uno de los pocos plataformeros que hay en la consola, lo cual me congratula que hayan incluido. Aunque hay otros, un juego de golf que es mucho mejor el que he jugado toda la vida, como por ejemplo el NeoTurf Masters, que no el que han incluido en esta máquina. Por otra parte también, que no hayan incluido, el Puzzle Buble, pues la verdad también lo he hecho bastante de menos, no sé si ha sido por temas de licencias y demás, pero sí que se echan en falta algunos títulos. Por el resto de apartados, es una máquina que creo que vale la pena y que seguramente me dejaré algún apartado, pero mi visión general es que sí que es un poco cara, pero es un producto, digamos, licenciado, de buena calidad, que de buenas a primeras me ha dado muy buena sensación al utilizarla, es casi como si tuvieras un arcade en tus manos y por lo general me ha dado una buena impresión. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Adiós. Psss. Hey tú, el que está viendo el vídeo, muchas gracias por estar ahí. Nos gustaría saber tu opinión. Déjalo abajo en los comentarios si tienes una máquina similar. Y tú, Benélope, ¿qué opinas? ¿Realmente te ha gustado la entrega de hoy? Pues sí, sí, a ellos también, pues pueden comentarnos, darle a like, suscribirse y compartir. ¿Verdad que ha sido genial? Porque Kambura en este vídeo ha estado menos. A mí me ha gustado. Bueno, gente, adiós. 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 Gracias.